La infanta estudia en la Academia General de Zaragoza y, como una joven más, ya se ha hecho a la vida nocturna de la ciudad, donde disfruta de los bares más populares de la capital. La princesa Leonor, 18 años, es uno de los personajes más relevantes de este año. La hija mayor de los reyes de España ha sido protagonista estos meses tras su jura de la Constitución justo el día que cumplía 18 años. Tras este épico e importante momento en su vida, la infanta volvió a la Academia General de Zaragoza, donde está llevando a cabo su formación militar. Pues bien, parece que la joven ya se ha hecho a la vida allí y disfruta de la ciudad. La zona de bares de la ciudad universitaria de Zaragoza es una de las más populares de la ciudad. Casi todos estos establecimientos se encuentran situados en la calle de Pedro Cervuna, y allí se dan cita a tanto jóvenes que estudian en la Universidad de la Capital Aragonesa como los jóvenes cadetes de la Academia Militar, donde estudia la infanta. Además, se trata de una zona en la que hay movimiento y mucha vida todos los días, ya que estos estudiantes no dudan en acudir también de lunes a viernes, dispuestos a disfrutar de sus tapas, cervezas y bocadillos. Uno de los más conocidos, y al que suele acudir la princesa Leonor, es el llamado Bar El Tuno, situado en la calle de Pedro Cervuna, 9, en este los clientes pueden disfrutar de cosas tan básicas como bocadillos, sándwiches o ensaladas, pasando también por una serie de pizzas artesanas y, por supuesto, las conocidas tapas. El precio es bastante económico, lo que ha aumentado su popularidad entre los más jóvenes, que pueden consumir una ración de patatas bravas por menos de 3 euros y una hamburguesa por menos. Recordemos que el pasado mes de agosto se pudo ver a la princesa en este mismo bar junto a sus amigos, donde disfrutaron de una tranquila merienda. Al parecer, ese día eligieron comer pizzas, hamburguesas, huevos rotos y bocadillos, que acompañaron con Coca-Cola y botellas de agua. En total pagaron 170 euros, y suele ser un sitio donde la princesa Leonor disfruta junto a sus amigos.